Eres juetón y divertido. Ya, pero ahora, ¿te gusta? Sí me gusta, claro. Sí se lo dije acá, le dije sí me gusta. Una chica súper guapa, linda. Y me sorprendió que el día del valor de la verdura diga que se había ilusionado de que yo podía ser su pareja. ¿Por qué te sorprendió? Si le estás diciendo que te gusta. Le estás diciendo que ella te gusta. No, 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 pero ella dijo ahí que cuando yo le pregunté que sí, ella pensaba que yo podía haber sido su pareja. Ella dijo que sí, eso a mí me sorprendió, de verdad. ¿Cómo te va a sorprender tú? Me sorprendió, señora. No has nacido ayer y hace rato que todos nos hemos dado cuenta. Tú no te vas a dar cuenta. Si tienes experiencia con bebitas. Señora, yo no me he dado cuenta. Si tienes experiencia con bebitas. No tengo experiencia, señora. Si tuviera experiencia con bebitas, estaría con una pareja. Pues no, obviamente. Pero ha visto que ella se pone celosa también por tu bebitas. Señora, ya, ahora la firme, la real, ya. Una persona que supuestamente, ya fuiste, ya pasé la página. ¿Cuántas veces dijo ayer las bebitas del Barranco Bar? ¿Cuántas veces? 23 veces las mencionó. Porque tiene sus bebitas. Porque tiene sus bebitas, Barranco Bar. ¿Qué le importa entonces? Está celosa, pues. Está celosa. Pero igualito que tú. Porque tú también dices, la vez pasada me dijiste, no, señora, ella tiene ya su enamorado. Porque tiene su enamorado. ¿Qué cosa? No puedo yo ilusionarme, ¿verdad? Porque tiene su enamorado. Porque tiene otro también. Señora, ella le dijo ayer a usted, le dijo en su cara, le dijo así, y Magali, por favor, ya no me estés relacionando porque tengo mis alientes, ¿no? Pero claro, pues, está bien, pues. Pero ya tú perdiste, pues. Señora, pero tampoco voy a aceptar la mentira, pues. Ha dicho que he ido a Central. Sí. Ha dicho, sí, no he ido a Central. No he ido a Central, ¿cómo sabes tú? Porque yo he llamado a Central. A ver, ¿cómo vas? He llamado así a mi reserva para comer en el mejor restaurante del mundo y me han dado para el 14 de octubre del 2026. Ya. Entonces le dije a la señorita, señorita, disculpe que la moleste, le doy el señor Rafael Buenavides. Sí, señor Buenavides. Señorita, dígame, ¿cómo me van a dar el 2026 si la cinta de Gabriel Lacerpa que trabaja en el programa JB con su pareja, con su saliente, su novio nuevo? Ha estado comiendo ahí, le digo. Me dijo, perdón, ¿qué nombre me ha dicho? A ver, un ratito la computadora. Imagínate la computadora que debe tener en el Central, ¿no? Gabriel Lacerpa. No, acá no hay ninguna carrera. Un ratito, me fui a Lampay para ver el nombre del chivolo. El nombre del... No, señor, habrá venido a lo mejor a pedir trabajo acá, a lo mejor. No, 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 ha dejado su currículo. Baleado. Ha dejado su currículo, ¿no? Señorita, a mí me han dicho que haya ido Central y que el señor este de la pareja ha pagado la cuenta. Entonces me dijo, señor, disculpe la pregunta, ¿no le habrán dicho el Mercado Central? Ah, bueno, le digo. Malvado, ¿eh? Pero, ¿por qué, señora? Porque además en Central nunca te van a decir ni en ningún restaurante que se precie. Sí, porque hoy día lo corroboré, señora. No van a violar. Hoy día le dije a Gaby en el maquillaje, le dije, oye, Gaby, le dije, he llamado a Central. Y, ay, Alfredo, ¿por qué le llamó a Central? Entonces le dije, porque quería saber si había sido a Central, porque a la señora Magalí no le gusta que le mientan. Le dije, yo a la señora Magalí, mira, la señora me la sacó cara por ti, conociéndote tres años, le dije. La señora me conoce a mí más de 25 años. Y en vez de sacar cara por mí, la sacó cara por ti. Y yo te voy a descubrir la mentira de Central. No, no fui a Central, no fui a Central, no fui a... Bueno, pues, que quería que no quedar mal con su chivolo, pues. No, quería hacerlo quedar bien al chivolo. Quería hacerlo quedar bien, pues, ante ti, pues. Ah, qué señora, pues, no, obviamente. Pero, ¿por qué? Porque tú eres Alfredo Benavides, pues, y él es en el... Y ahorita los ojos, ¿no? Oye, ¿por qué estás con esos ojos? Señora. Acaba de grabar, creo, ¿no? Su productor me dice, este, oye, qué lindo tus ojos, le digo, claro, lindo tus ojos, me sacaste del estudio para hablar conmigo, que sí, que era esto, que era lo otro, va. Y cuando entramos ya no había nadie, señora. Y me había puesto de porqui y no me han dejado las cositas, no me han dejado las cositas para sacarme los lentes y yo no sé si me muero de miedo, o sea, a mí me lo pone el maquillador.